Ante la reactivación económica positiva en Quintana Roo es vital un relanzamiento de los programas preventivos y los hábitos de higiene para evitar contagios de COVID-19 y no tener un rebrote como está sucediendo en otros países. Es importante continuar con el uso correcto del crube bocas, el lavado frecuente de manos, mantener la distancia suficiente, evitar aglomeraciones y no acudir a sitios cerrados. El gobernador Carlos Joaquín informó que se reanudarán las reuniones con los presidentes de los 11 municipios para que los protocolos que se llevan a cabo en las playas y en los parques se retome de manera mucho más sólida, sin bajar los brazos, sin relajarse, porque no hacerlo puede generar muchos problemas. Además se realizarán diagnósticos para conocer el estado de salud de la gente, el uso de pruebas rápidas, la toma de temperatura y la aplicación de todos los protocolos establecidos en los diversos negocios, hoteles y restaurantes.